Cuando hay algo que me interesa, o que me conecta, o que me gusta, me gusta como conocerlo a fondo. Entonces yo me metí a las cafeterías, a tomarme un café, a disfrutar de los lugares, empezaba a verlo ya. Las vildieras y yo ese estilo me gusta, como yo decía, este estilo se parece al de las carretas, pero con otros colores. ¿Será que le falta color o es un estilo antiguo? Porque también me da esa idea. Ya empecé como a hacer mi propia investigación, veía las carretas, o sea, los diseños, y veía, digamos, el fileteado corteño y el arte barroco. Y empezaba, ah, claro, es que son herencia, digamos, del barroco europeo. Ok, está bien. Bueno, pero no es solo eso, o sea, no es ni tan complejo, ¿verdad? Porque el barroco europeo era muy cargado, no es tan complejo, es más gráfico. Entonces como que yo veía, digamos, yo decía, ¿cómo se verá eso mismo, pero pintado con los colores de nosotros? Desde pequeño yo pasaba dibujando siempre. Desde pequeño me gustaba hacer todo eso, digamos, que había toda esa parte manual de dibujo siempre. En algún momento cuando he tenido que tomar decisiones he sentido como que la gente me ha apoyado porque sabe, digamos, que eso es lo que me gusta realmente. Sí conozco gente que tal vez sea mayor que yo o por otras circunstancias que han tenido ese sueño y no lo han podido seguir. Existe la historia también esa de, mira, o sea, yo toda mi vida he querido ser artista y hasta que algo me pasó en la vida, cambié y empecé a hacerlo y hacerlo. Esas historias son muy buenas, pero en cambio mi historia no es así. Mi historia ha sido más bien como una constante, digamos. Y que lógicamente ahora con eso que está cambiando de mí, digamos, aprender nuevas técnicas, aprender nuevas cosas, también hay un reto nuevo de saber si puedo o no. La pintura para mí ha sido más bien esa terapia, digamos, de más bien de soltar más, de liberar más, de no tener miedo, digamos, al error. O sea, eso de pintar y que a veces uno pinta y pinta sin miedo, pinta con miedo porque, porque, ay, si pongo el color que no importa, pintalo. Y si no funciona le pones otro después en el próximo cuadro, ¿entiendes? O sea, no darle, digamos, dejar que salga todo, digamos, dejar un poco también un margen para equivocarse siempre, todo el tiempo. Y cuando vos llegas, digamos, a un lugar donde la gente dibuja y no tiene, digamos, esa academia pesada encima, la gente es el lápiz y el borrador. Más borrador que lápiz, diría yo. Entonces, para mí, tampoco es como que yo llegara así a borrar, ¿entendés? Si no, ah, tenés el borrador, usalo, no te prives, o sea, está bien que te puedas equivocar, ¿entendés? Es por eso el simbolismo del borrador, poder saber que tenés ese borrador a la mano, ¿entendés? Son cosas como muy tontas, pero que a la vez yo le veo mucho sentido. Recuerdo, digamos, ver en cafés, más que todo en los cafés, porque en general los fileteadores que pintan, que son de mi edad, vieron o han visto mucho en lo que fueron los carros, en los camiones, etc. Pero cuando yo llegué acá, en realidad yo nunca, o sea, en la calle ya no volvé. Hay uno que otro, los colectivos, algunos más o menos. Yo donde sí lo empecé a ver fue como en los cafés. Para mí, digamos, como esa experiencia en conjunto de estética era el café, la decoración y el tango. Como una cosa un poco bohemia también. Entonces, como que para mí ese conjunto es filete para mí. A veces hay algo interesante cuando estoy pintando un filete, poniendo un poquito de tango, también como que le da un poco más de la onda, no sé, como lo que es el filete, porque tiene algo del tango también, no sé, tiene una clave, ese movimiento como deslizado. El pincel como se desliza en líneas largas. Hay como un manejo de la velocidad también. Es como lo rápido, pero a la vez con ritmo. Entonces hay como que empiezan rápido, pero terminan lento, por ejemplo. El nombre filete viene del firulete, ¿no? Que es esa línea delgadita, que está ahí en todo lado. En Costa Rica no se utiliza esa palabra, pero se utiliza hiladilla, que es de hilito. Entonces yo decía, ¿será que en lugar de filete se debería llamar la Costa Rica de hiladilla? Eso también es algo, un tema pendiente, que nosotros no le tenemos un nombre. Creo que eso sería como interesante, digamos, empezar por dar una identidad, nombrarla, que no sea la pintura, las carretas. No es la pintura, las carretas. Ya estamos en un momento en el que ya esa pintura salió de ahí completamente. Ya ahora está en la gráfica, está en la indumentaria, hay gente que utiliza para pintar grafitis, murales. O sea, ya salió, digamos, de la carreta, pero hace falta, digamos, como nombrarla, no como la pintura de las carretas, ¿no? Y todavía si vos le decís, pintura tradicional, no sé, te remite, digamos, a que puede ser cualquier cosa. Puede ser la casita de adobe, ¿te acuerdas? Todo eso, ¿no? Una vez andaba en una exposición y le conté a un muchacho, una exposición de filete, pues, y le conté un poco esta historia, digamos, a la persona que hacía el tour en la muestra de filete, que sabía, digamos, lo que vi ahí. Le conté un poco lo que yo estaba haciendo, sabía, digamos, que hay otros países que tienen algo parecido, y me dijo, ah, mirá, filetico, me dijo. Era como, mirá, yo no lo había pensado así, es un filetico en realidad. ¿Esto tiene gancho? Y ahí va, listo. ¡Ay, qué hermoso esto! ¿Esto es el que hiciste el otro día lápiz? ¡Guau! ¿Va a ver? ¡Me encanta! ¡No, me encanta, Marl! Gracias. Esto es lo más tradicional. ¡Epa! Ahí vamos. Va a llegar, se está bien. Y vos, no te cuesta la vida. No te cuesta. Vos la sacás de... Mucho estilo personal. Vos la sacás de tan liso, porque si más acá vos te gusta... ¡Claro! 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 No cuesta, Marl, te digo, que a veces juego y digo, ¿no? Es que también me pongo a ver las notas de ustedes y digo, no. No, no quiero ver... ¡Ah! No, no tengo que tomar en esto. El contacto mío con el INPA fue como muy circunstancial inicialmente. O sea, yo andaba como buscando clases de filete siempre, como siempre me llamó la atención, no sé, la técnica y el efecto, digamos, no sé, siempre me llamó mucho la atención en el filete desde que lo conocí. Y entonces vi que habían dos, o por lo menos, digamos, de lo más conocido, hay como dos escuelas para aprender filete. Bueno, esa, si vos no conoces a nadie, digamos, algún maestro filete que te quiera enseñar, que hay una escuela en el Rojas y la escuela del INPA. Investigando en las dos, además, la parte de Rojas, ya en el Rojas había estado en algunos cursos y todo, como que me imaginé como una experiencia más cercana al filete en el INPA. Vine y poco a poco fui descubriendo, primero, digamos, a la gente que enseñaba, ¿no? Como empezar a escuchar, ¿no? Conectarme inmediatamente, porque cuando alguien te está enseñando algo que de alguna manera vos entiendes, hay como un diálogo directo, ya entre esa persona, digamos, que te está hablando por ahí, digamos, de cosas que vos utilizas para trabajar. Siento como que se puede como conectar uno inmediatamente, imaginar todo lo que te están presentando y luego poco a poco ir desconociendo, cada uno. Encontrar un grupo de gente así súper increíble, son gente que voy a extrañar, ya que ya estoy extrañando, digamos, por, no sé, o sea, por su forma de ser, por su forma de ver las cosas, porque si bien, digamos, lo que nos une es el filete, ¿no? Que todos en algún momento nos juntamos a eso, que hay también mucho respeto, digamos, sobre la técnica. Sabemos, digamos, que estamos ahí también como personas y en contacto, digamos, con la gente que vos querés estar, ¿no? O sea, tiene todo eso, ¿no? Pero que la técnica, finalmente, ya cuando vos la podés empezar a manejar un poco más, es como un tema secundario, ¿no? Y lo que importa ya es como contarse, digamos, uno y encontrarse, digamos, con las demás personas. Al principio es el estrés, es todas las complicaciones, aprender cualquier cosa tiene eso y ya cuando empezás a sentir que todo fluye, te puedes conectar, digamos, con la gente, con lo que realmente importa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!